¡Hola! ¿Sabes cómo desenamorar a alguien en segundos? ¿Y a dónde vas? ¿Te puedo acompañar? No, tengo clases. ¿Cuándo regresas? Tarde, chao. ¿Te gusta tu primo, no? ¿Qué? ¿Y en esa camita van a dormir los dos? ¡Por supuesto que no! ¡Pero más difícil será quitarse de encima a la Tere! ¡Qué ropa tan fina! Gracias, cuando quiera. ¿En serio? ¿Pero qué ven mis ojos? Espera, no puede ser. ¡Pero si era cierta en la Tere! ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!